Gente, así es, tal y como lo leyeron en el título, Real Seas se estrena este fin de semana, o el 1 de noviembre. Para todas aquellas personas que pagaron el acceso anticipado, o básicamente la membresía del server, para todos ellos les tengo la grandiosa noticia de que así es gente, ya se va a entrar en fase de testeo. 100% confirmado por los mismos desarrolladores, quédate hasta el final para que no te pierdas ninguna pizca de información sobre esto. Comenzamos por lo más importante, que sería el anuncio mismo de los desarrolladores del juego, para que se vayan dando una cuenta de que esto no es ni una teoría ni nada por el estilo, es un anuncio completamente oficial de los developers dentro del servidor oficial de los creadores. Ustedes se acuerdan que hace mucho saqué un video en el cual decía que anunciaba básicamente que en cuanto saliera un tal video, si iba a entrar a la fase de testeo, pues gente, este video sale ese fin de semana. También surgió un anuncio más reciente, el cual trata básicamente del creador de Real Seas, diciéndonos un poco cómo va a ser el juego o cómo va a ser el video, qué se va a mostrar en el video. Y esto es lo más impresionante, porque la gente de Real Seas está tratando de hacer algo único dentro de este juego, algo a lo que ellos llaman como efecto Real. Se los leo textualmente al español. Noticia de preaplicación de testeo. Cuando salga el video, las cosas que verás van a estar mostradas a detalle, sin una progresión lineal, con un lore basado en islas. Aquí básicamente dice que la comparación con otros juegos es inevitable, pero que ellos van a dar a entender el por qué Real Seas está hecho diferente. En este otro párrafo, resumidamente, te está diciendo que sí, puedes compararlo con otros juegos, pero que jamás se van a asemejar. ¿Por qué? Porque van a tratar de ser lo más diferentes posibles y los menos genéricos posibles, como por ejemplo el matar bandidos. Por lo tanto, sería imposible comparar Real Seas con otros juegos de Roblox, los cuales estén basados en One Piece. ¡Claro está! Y en el último párrafo, quiere decir básicamente que ellos lo que tratan de hacer es cambiar todo tanto que a esta se le conozca como un efecto, el efecto Real Seas, el cual cambia absolutamente todas las formas de trabajar de Roblox, cambiando mapas, modelos, efectos, etc. para entrar de una manera más competitiva a los juegos de Roblox. Y para finalizar, te dice que la fase de testeo se va a realizar este fin de semana, o el 1 de noviembre. También nos mostraron el tamaño de los barcos comparados con los mapas o islas completas de Roblox Fruits. Esa raya roja gigante que ven ahí, así es, eso es un barco de Real Seas. También aquí parece ser que nos mostraron lo que puede ser la raza Mink y el poder comer, quiero decir, frutas. Tiene bastante intrigado qué cosas puedes comer dentro de Real Seas. Me da curiosidad saber si puedes ir a plantar o conseguir frutitas por ahí. Estoy muy intrigado por saber cómo va a funcionar ese sistema de comida. Súmale también un sneak peek de pesca, que está blureado, no sé por qué. Y finalmente, algunos fragmentos que se van a ver dentro del video que va a sacar Real Seas. En este corto videíto podemos ver cosas muy curiosas, como por ejemplo el balanceo del barco y por último la mano de hacha de Morgan. Y para finalizar, tenemos un video completo, o no un video completo, un fragmento completo de la animación del video que van a sacar este fin de semana. Repito, este fin de semana, el 1 de noviembre. En el video se muestra como unos bandidos parecen ser que asaltan tu barco o tú llegas de dentro de un barril. No tengo idea qué es lo que sucede, pero finalmente te termina atacando un Seabest gigante, el cual te obliga a tirarte al mar. Y de ahí, yo al menos he sacado la teoría, he teorizado de que ahí es cuando comienza el juego. Quedándote varado en una isla y comenzando desde cero. Pero bueno gente, esto me tiene bastante intrigado. De verdad, estoy muy emocionado por ver cómo se va a jugar, cómo es el inicio, cómo comienza todo. Estoy muy 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 hypeado. Y esto sería todo por el video de hoy. No tenemos más noticias, pero si es que sale algo, créanme que voy a ser el primer cabrón que va a estar ahí metido, metiéndoles y trayéndoles noticias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!